¡Muy buenas, manada! Además de por el tiempo que me quita mi trabajo, ¿sabéis por qué de momento no os he traído el análisis de la demo y el gameplay? ¡Vamos por partes! Para esto tenemos que ir al pasado. Hace dos meses, aproximadamente los de Bandai, que están loquísimos, están muy locos, están todo crazies, pasaron de no sacar ninguna información del juego a traernos el mismo día. Nuevo trailer, nuevo gameplay de 20 minutos y además el que yo llamo el gameplay del cazador maldito, con el que casi me cierran el canal. ¡No, cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza. Sí, como lo oís, ya que me metieron un buen madrazo los de Bandai y Nanko. Os explico, conseguí un gameplay filtrado de cómo supuestamente moría el cazador y lo subí muy rápido al canal para que todos lo vierais. ¿Y qué ocurrió después? Pues mirad, recibí un strike, una falta, una tarjeta roja, como queráis llamarlo. ¿Y qué significa eso? Os leo lo que dice YouTube. Si recibes tres faltas por incumplimiento de derechos de autor, es posible que cerremos tu cuenta y todos los canales asociados a ella. Es decir, casi me cierran el canal. Es por esto por lo que últimamente ando con pies de plomo sobre lo que subo al canal. No puedo subir cualquier vídeo de Little Nightmares sin analizarlo muy bien antes y añadirle mucho valor y modificarlo. Os cuento un secreto. Si me seguís en Twitter tendréis 100 años de felicidad. Adelante. Os preguntaréis cuándo caduca esta falta, esta falta de YouTube. Pues caduca el 29 de noviembre. Ya seré libre para volver a jugármela, subiendo contenido muy rápido antes que nadie. Hace unos días, Bandai volvió a hacer lo mismo. Hacía tiempo que no sacaba nada y de repente, nuevo tráiler. Y el mismo día sacó nuevo gameplay. Solo para grandes youtubers, por cierto, yo me quedé fuera. ¿Cómo es posible que no me quiera? A lo mejor, para Little Nightmares 7 o 8. Cuando yo sea un gran youtuber me dejarán la demo para jugarla antes que nadie. Con la ayuda de la manada lo conseguiremos. Así que estad muy atentos porque vienen grandes cosas. Grandes análisis de tráiler de la demo. Grandes análisis de todo. Grandes adeti, tremo, atremedemo, atrademo, demo y demo de tráiler. Demo de tráiler de demo. Espero que lo hayáis entendido, manada. Deja tu comentario, dale like, comparte y suscríbete, amigo. Gracias por todo, manada. ¡Suscríbete!